Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Estamos acá en Voces de la Resistencia. Hoy martes, 8 de la noche, hora Venezuela. Saludamos a todos los que se están conectando a través de las distintas plataformas, entre ellas YouTube, Facebook, Twitter, Periscope. Y damos un saludo especial a Net Noticias y a todos los usuarios en Net Noticias, quien en diferido transmiten Voces de la Resistencia. Hoy martes, 12 de enero del año 2021. También agradecemos a Radio Voz Libertaria por la difusión de este contenido y estaremos conversando sobre la libertad de expresión. Para ello tendremos una invitada muy especial. Pero antes yo quisiera arrancar con lo que nos prepara siempre Gilberto Coronel, quien nos ayuda a producir estas transmisiones. Y es la frase del día. La historia de Occidente, desde la era de las polis griegas hasta la resistencia actual al socialismo, es esencialmente la historia de la lucha por la libertad contra los privilegios de los burócratas. Eso está escrito en La Acción Humana en 1949 por Ludwig van Mises. Ese es con lo que arrancamos el día de hoy. Y bueno, para arrancar el tema, presentar a nuestra invitada, yo quisiera hacer una reflexión de entrada. Yo, como gran parte de mi generación, hemos encontrado en el internet la herramienta para potenciar y ejercer nuestras libertades. Conectándonos, hemos conocido culturas que antes eran lejanas, compartido realidades, vinculado a causas. Primero a través de Chax, no sé si ustedes recuerdan. Luego, por medio de foros informativos y de opinión. A través del tiempo y de esos rayadores, por supuesto, incrementamos la posibilidad de conectarnos y con algunas aplicaciones hemos logrado influir en favor de derechos, de luchas, de temas, incluso de mero entretenimiento para otros. Cuando nacieron las redes sociales, las que hoy conocemos, les dimos utilidad en positivo. Y en ese momento se veía como la democratización de la información, que hoy luce distante, muy distante de esa apreciación inicial, representa hoy todo lo contrario. Iniciaron su decadencia usando de forma abusiva la información a la que accedieron a nuestros dispositivos telefónicos. Se escudan en contratos de usuarios de letra invisible y de firma automática. Primero, lo que escribíamos. Luego, lo que hablamos o lo que ven a través de nuestra cámara. A tal punto se ha llegado que si conversas fuera del uso de estas aplicaciones sobre un determinado objeto, enseguida abras la aplicación de nuevo, tendrás una publicidad de este objeto. La privacidad, tal cual como la coincidíamos, se ha convertido en una leyenda. Pero no solo es eso, es que ya de por sí que es bastante grave esto que está sucediendo. Los dueños de Facebook, Twitter, Instagram, Google, Amazon, entre otros que conforman el conglomerado de las Big Techs, ahora deciden por nosotros a quién debemos ver, escuchar o leer. Y si éste es o no es, acorde a sus intereses, pues sencillamente está invisibilizado y lo censuran. Tan aberrante ha sido el nivel que si buscas un medio alternativo, otra aplicación para acceder a esta persona censurada, ellos, actuando como cartel tecnológico, usan su poder para eliminar el acceso a esas fuentes. Ha sido así el caso de Parler, que no solo fue sacado de las tiendas de Apple y Google, sino que Amazon lo ha sacado totalmente de internet al suspender el alojamiento en los servidores donde éste procesaba y guardaba la data de esta red social. Lo que incrementa la alarma es la forma evidente como se está ejecutando esta conspiración contra la libre expresión. Y sobre todo, ¿quién es la víctima? La víctima más visible ahora es el presidente en funciones de los Estados Unidos. ¿Qué queda para nosotros? Simples mortales. ¿Qué nivel de indefensión tenemos frente a estas corporaciones que tienen toda nuestra información? ¿Nos vamos a resignar? Pues yo digo que no. Mi libertad es esencial y siempre encontraré la forma de hacer algo por ella y parte de la naturaleza de la transmisión del día de hoy, como las que vienen, por supuesto, será en función de esto. Quiero compartir con ustedes una información especial. Ahí vemos que ya está nuestra invitada en línea. Enseguida conectamos con ella. Quiero arrancar mostrando también, luego de todo esto que ha ocurrido en estos últimos días, sin duda, una afrenta en contra de la esencia de la libertad. Yo quiero compartir con ustedes las primeras palabras del presidente de los Estados Unidos en funciones, el presidente Donald Trump, quien hace unas horas desde Texas se dirigió al país, ahí bajándose del helicóptero para un anuncio sobre un tema fronterizo. Pero allí, antes de dar ese speech, él estuvo dando alguna apreciación respecto a lo que está ocurriendo, desafortunadamente, con la libre expresión. Vamos a ver si tenemos el video por acá para compartirlo de una. Creo que lo entengo. Si acá está. Yo creo que Big Tech está haciendo una cosa horrible para nuestro país y para nuestro país y creo que va a ser un error catastrófico para ellos. Ellos están dividiendo y divisibles y están mostrando algo que he estado predicando por un tiempo. He estado predicando por un tiempo. He estado predicando por un tiempo y la gente no actuó en eso. Pero creo que Big Tech ha hecho un error terrible y muy, muy malo para nuestro país. Y eso está llevando otros a hacer lo mismo. Y eso causa un montón de problemas y un montón de peligro. Es un gran error. Ellos no deberían hacerlo. Pero siempre hay un countermove cuando ellos hacen eso. Yo nunca he visto tanta angustia como lo veo ahora mismo. Y eso es una terrible cosa terrible. Y siempre tienes que evitar la violencia. Tenemos un gran apoyo. Tenemos un apoyo, probablemente como nadie ha visto antes. Siempre hay que evitar la violencia. Bueno, ahora el mensaje allí del presidente Trump respecto a lo que está pasando, sin duda un desastre, sin duda peligroso lo que están haciendo. Y para eso, hoy, para ese análisis de lo que está sucediendo respecto a la libre expresión, nosotros tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Ella es Carolina Briseño, de 25 años de experiencia en el periodismo, en medios nacionales e internacionales. Ella es liberal y fiel defensora de las ideas de la libertad. Asesora en creación y monetización de proyectos periodísticos y de contenidos digitales. Asesora para la OSC en comunicación digital y social media. Facilitadora y conferencista de social media, comunicación para la incidencia, redacción digital y copywriting. Diplomada en gerencia de medios y en gobernabilidad, gestión pública y gerencia política. Interesada en el periodismo de investigación, periodismo digital, emprendimiento, tecnología, economía social de mercado, gobierno abierto, migración y turismo. Y la pueden seguir en las redes sociales como Carola Briseño. Ella es nuestra invitada de hoy. Aquí la tenemos. Buenas noches, Carola. Gracias por darnos algo de tu tiempo. Hoy nosotros muy urgidos de tu análisis. Vimos tu excelente artículo de hace unos días sobre este tema y queríamos que ampliaras con nosotros esa apreciación sobre lo que está sucediendo. Lo que sucedió, digamos, yo digo esto, 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 esto del tema de Trump es un tema que arranca con él, pero que sin duda, cuando vemos todo lo que está sucediendo, es algo que nos está afectando a todos y llegamos al punto de que incluso hay que separar el nombre Trump porque podemos poner cualquier nombre allí y va a ser igual de horrible lo que está sucediendo, porque ni siquiera es que están afectando a Trump. Bueno, me están afectando a mí al cortarme una fuente de información y me están afectando a mí porque quieren decidir por mí qué ver, qué escuchar y bueno, y la conspiración de todo un monopolio para 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 censurar voces, para obligarme a usar determinadas tecnologías. Es algo que sin duda es una violación clara a lo que nosotros creemos como libertad. Pero ya me callo yo y te escuchamos a ti, Karola. Buenas noches, bienvenida. Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Muy bienvenida. Un montón de años. De verdad que muchas gracias por la invitación y pues por querer escuchar también pues mis apreciaciones al respecto. Fíjate, sí, definitivamente uno ve que existe un nuevo escenario porque aquí vamos a tener una cosa clara. Lo que está sucediendo cualquiera que haya trabajado el tema de libertad de expresión te podría decir aquí no hay una violación de la libertad de expresión porque resulta que estas son empresas privadas. Entonces el privado no es el que violan la libertad de expresión. Sin embargo, nuestros marcos legales y jurídicos, incluso a nivel internacional, no están acostumbrados. O sea, no están previendo ni atendiendo toda esta realidad nueva que se nos presenta con un grupo de empresas que están, no vamos a llamar que están como un monopolio, pero sí están en unas condiciones completamente distintas, configurando un escenario completamente distinto al que se había tenido hasta ahora durante todos estos años de avance tecnológico. Y en el que incluso podríamos decir, bueno, lo pueden comparar en el pasado con, digamos, los medios de comunicación, pero no. La situación ahorita es completamente distinta, más fuerte, más importante y no se había presentado una situación como esta. Digamos entonces que es una situación inédita para la que no se ha estado preparando o no ha estado preparada, no están preparados ni los marcos legales, no están preparados tampoco los propios defensores de la libertad, no están preparados ni comprendiendo exactamente qué es lo que pasa. No están preparados tampoco todos los que vienen trabajando en, digamos, en el tema libertad de expresión, porque hay un movimiento bien grande a nivel mundial que trabajan en el tema de la libertad de expresión. Y para este escenario nadie estaba preparado. Esta es una realidad que nos que nos está arropando y avasallando y que nos está diciendo claramente aquí está pasando algo. Esto que está sucediendo se preconfigura como una violación de libertad de expresión, pero hecha por otros actores. Ya no es el Estado, ya no son estos organismos públicos, ya no es quien maneja el poder a nivel político y de gobierno. Ya estamos hablando que son grupos empresariales, pero además se presenta una situación que es muy clara y evidente. La reacción de estas empresas que toman la decisión de silenciar, de censurar al presidente de Estados Unidos es evidente y claro que ha sido como un especie de revancha, porque los dos factores, tanto el presidente Trump como estos grupos empresariales, que son unas plataformas muy importantes porque nos han abierto la posibilidad de que los ciudadanos puedan expresar y hacer que su mensaje llegue a mayor cantidad de personas y que pueda ser difundido de una forma más expedita. Esta pelea que cargan ambos viene desde hace rato, por lo menos dos años. El año pasado además hubo, digamos, esa larga batalla, hubo momentos en el que Trump estaba justamente pidiendo, este presidente que en ese momento estaba fortalecido, estaba pidiendo que hubiese de alguna forma algún mecanismo para controlar, porque estaba viendo que en algún momento se podía presentar una situación de esta, donde estas empresas no tuvieran marcos legales ni mecanismos para no controlarlos, porque de alguna manera uno no quiere que el Estado intervenga y controle. Pero sí tiene que haber por lo menos un marco legal que pueda definirse claramente cómo se va a hacer en esos casos, a quién ellos pueden, por ejemplo, censurar, en qué condiciones ellos pueden cerrarle las cuentas a una persona. Entonces, venimos desde el año pasado, ellos traían eso arrastrándolo, con ese problema, ese conflicto que ellos traían, Trump contra estas empresas, Trump no logra, porque además la decisión dependía también de otros actores, Trump no logra que esto se tome en consideración, estas empresas se mantienen tranquilas, bajo perfil, tratan de negociar todo lo que pueden, pero en el primer momento que vieron que Trump estaba en situación de debilidad, dieron el golpe mortal. No lo pensaron ni un segundo, no evaluaron, no dijeron, vengan, vamos a revisar primero, vamos a tratar de considerar que es lo correcto en este tipo de casos que nunca se nos había presentado, que un presidente y todos sus seguidores, pues empiecen a compartir mensajes y tengamos que tomar una decisión. Eso no se había planteado de esa forma. Quizás en algún momento se habían presentado situaciones, por ejemplo, en algún momento las cuentas de chavistas en Venezuela han sido bloqueadas, otras han sido cerradas y si se ha presentado también a cuentas de liberales han sido bloqueadas y ahí es cuando uno dice, uno sentía como que están haciendo cosas que van contra mi libertad de expresión, entonces todo el mundo te decía, no, pero es que eso es una empresa privada y como es una empresa privada no te viola la libertad de expresión. Como es una empresa privada ellos están defendiendo su derecho a la propiedad privada y como ellos tienen su derecho a la propiedad privada ellos pueden decidir si tú estás en su aplicación o no, si te prestan el servicio o no. O sea, uno resentía eso ya desde hace ratos, hace por lo menos dos, tres años se viene presentando eso, uno ya lo venía viendo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, pero jamás uno pensó que podía llegarse a este punto, a este punto donde justamente esperan que Trump esté en una situación de debilidad, donde no tiene forma en este momento de defenderse, donde están en un momento complejo, a pesar de que sigue siendo, y esto es paradójico, realmente insólito, es el presidente del país con mayor poder del mundo y resulta ser que van contra él, esperan ese momento de debilidad, van contra él, lo ponen en esa situación, él no tiene cómo defenderse, porque realmente no tiene cómo defenderse, no tiene por dónde transmitir su mensaje. Él puede dar una rueda de prensa, pero en todas las plataformas está vetado, en todas las plataformas su mensaje está bloqueado. Los medios de comunicación de alguna forma también han tenido, lo han tenido también algo bloqueado, también le han estado limitando, porque bueno, sí, Trump, cualquiera ve y reconoce que Trump no es un personaje simpático, pero cuando hablamos de libertad de expresión, yo no puedo, porque alguien me caiga mal, yo no puedo censurarlo, ni puedo cerrarle tampoco las posibilidades ni su derecho a expresarse, ni tampoco podría yo cerrarle, que esto es importante que se conozca, tampoco podría yo cerrarle el derecho a las otras personas a conocer qué tiene que decir la persona que se quiere expresar. Y en este caso, que él es presidente de Estados Unidos y además de presidente de Estados Unidos, sigue estando en funciones y está en un momento tan complejo que está a punto de entregar el poder, que tú lo silencias, es una clara muestra de una situación inédita en la que vemos abuso de poder, abuso de poder de las organizaciones, de las grandes plataformas, vemos también que se tomaron decisiones apresuradas, vemos también o percibimos que hay como un espíritu de revancha contra Trump en medio de esta situación, entonces ahí uno dice, caramba, en manos de estas personas, o sea, estas personas que están manejando estas plataformas con tanto poder, o sea, ¿puede privar un espíritu de revancha? O sea, ¿puede haber esa emocionalidad manejando sus decisiones? Que en este caso es Trump, pero como tú decías al principio, ¿qué sucede cuando es otra persona? ¿Qué sucede cuando es alguien que no tiene la exposición mediática de Trump y de pronto le ha afectado su derecho? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, haya un grupo que tenga alguna visión política, como ha venido incluso pasando con libertarios, que los bloquean, por ejemplo, en Facebook, les cierran las cuentas constantemente, no tienen forma de, en Twitter también, o sea, no tienen forma de estar compartiendo su contenido, porque en estas plataformas se considera que lo que ellos piensan y estiman y difunden, pues sería una afrenta o no sería lo políticamente correcto o sea, ¿qué sucede en esos otros casos? Si pasa control de tal forma que él teniendo el poder, siendo presidente aún en funciones y teniendo todo el poder que tiene, o sea, simplemente no ha habido forma de que él pueda defenderse ni transmitir su mensaje, uno entiende allí que estas plataformas están actuando, o los que están dirigiendo estas plataformas están actuando de manera incorrecta, están actuando sin tener un marco, sin comprender que para tú intervenir, porque hay casos donde se puede intervenir con respecto al tema de libertad de expresión, pero tiene que estar claramente configurado que hay de verdad, por ejemplo, que puede ser para protegerla a un país de atentados, que puede ser para evitar que sucedan desgracias, o por ejemplo, que pueda haber un tema de seguridad de Estado por venta de información, entonces tú sí podrías decir, bueno, se interviene en el caso de libertad de expresión y estableces como la censura previa, que en este caso podría ser una censura previa, pero que no se preconfigura tampoco así claramente como una censura previa. Entonces, tú dices, estas empresas están manejándolo, quienes están llevando estas plataformas están manejándolo de una manera tan visceral, de una manera tan emocional, donde están poniendo a millones de ciudadanos en una posición compleja, porque es, o acatas las normas y exactamente lo que nosotros queremos, y dices, y difunden los contenidos que nosotros consideramos correctos, o simplemente te vas y no tienes espacio acá. Y cualquiera dirá, ok, eso es una empresa privada, puedes irte a difundirlo en otro lado, pero es que no hay, y en el caso de Trump, vemos que entonces la cosa se agrava. ¿Por qué? Porque no solamente es que llegan a ese punto de que les cierran todas las posibilidades, sino que además la única plataforma en la que podían emigrar sus seguidores y Trump para transmitir su mensaje, para hablar y difundirlo, también es sacada del aire. O sea, ni siquiera es que la sacaron solamente de las aplicaciones para que la gente no tuviera el acceso, sino que simplemente le quitaron el acceso a los servidores, o sea, no tienes posibilidad. O sea, te estoy dejando sin opciones. Entonces, allí tú dices, ok, ahí es cuando tú comprendes y dices, esto sí es una violación clara a la libertad de expresión por otros actores que no son los actores tradicionales. ¿Y qué pasa cuando violentas la libertad de expresión? Estás violentándole la libertad de expresión a la persona que estás afectando directamente, en este caso a Trump, pero también estás violentando la libertad de expresión a todos los millones de ciudadanos que querían conocer exactamente qué estaba diciendo Trump, cuál era su discurso, cuál era su visión, cuáles eran sus opiniones. Entonces, ahí violas el derecho de manera doble, porque eso tiene la libertad de expresión, que es un derecho de doble dimensión. Cuando lo violas, no solamente se lo violas a una parte, se las violas a las dos partes. Entonces, hay una violación clara a la libertad de expresión por otros actores que no son los actores tradicionales. Ahí es cuando tú dices, esto tiene que llevarnos a que haya un cambio, haya una evaluación de qué se tiene que hacer. Incluso, Angela Merkel, ayer, pues muy preocupada, obviamente, porque ella entiende lo que esto significa. Intentamos que los anemanes, pues tienen toda la experiencia que vivieron con la Primera y la Segunda Guerra, y después todo lo que les tocó pasar para levantarse, para salir adelante, y para deslastrarse también de toda la herencia, la carga que les dejó la época del nazismo, y pues toda esa carga negativa que todo el mundo lo juzgaba de manera negativa, a ellos les ha tocado ser muy vigilantes de las libertades y de los derechos, y de los derechos fundamentales. Entonces, Merkel se preocupa porque obviamente entiende que la libertad de expresión, al ser vulnerada, va a traer otras consecuencias, porque entonces para la democracia y para la libertad personal, si tú no tienes libertad de expresión, empiezas a tener fallas y empiezas a, de alguna manera, a debilitarse. Esa posibilidad de que tú tengas libertad, derecho, otro tipo de derechos, y que puedas tener un sistema democrático sano. Merkel se preocupa, Merkel ayer justamente lo plantea, trata de ser muy diplomática y muy cortés, pero lo deja en la mesa. No hay un marco, no hay un marco legal establecido. O sea, si tuvo que haber sanciones, tiene que ser, o se tiene que tomar medidas, tienen que ser de acuerdo a los marcos legales establecidos, y los marcos legales actuales que tenemos quizás no van a lograrlo, o no están preparados para este tipo de situaciones, por un lado. Y por el otro, es claro y obvio, que ella también lo menciona, es clarísimo que no se puede permitir que sean los dueños de unas empresas los que tomen decisiones de ese tipo. O sea, primero, si tú vas a tomar una sanción contra alguien, que normalmente por la libertad de expresión, para no censurar a nadie, tú tienes que permitir que la gente se exprese, y las consecuencias son a posterior. Las consecuencias nunca pueden ser previas, porque ya previamente entonces la censura. Entonces, ¿sabes? O sea, primero, y para llegar a posterior, tienes que, además, primero pasar por un proceso judicial, tienes que ser denunciado, tienes que pasar por un proceso judicial. Entonces, tú tienes a unos empresarios que tomaron una decisión como que si ellos fueran los jueces. O sea, ellos decidieron que era lo bueno, que era lo malo, si tú decías, si tú estabas en lo correcto o no estabas en lo correcto, si tú decías la verdad o decías la mentira. Y eso plantea de verdad un escenario complejo para la libertad de expresión de los ciudadanos. Toca empezar a analizar y a ver cómo se incorporan en otras realidades para que esto no vuelva a suceder. Porque ya sucedió, ya está sucediendo la primera vez. Había sucedido con pequeños, digamos, con libertarios, incluso con gente de izquierda. La gente de izquierda también la han censurado y hemos visto que ha pasado más a los libertarios, por cierto, al grupo libertario les ha pasado más que a la izquierda, porque de alguna forma tampoco es secreto para nadie que en estas plataformas hay como una afinidad o quienes dirigen estas plataformas de alguna manera tienen alguna afinidad con el discurso de los grupos progresistas. Entonces, tienes esas situaciones, ya venía pasando, esos casos que venían sucediendo eran pequeños casos, tienes este gran caso que te explota y este gran caso que te explota te dice que o se para aquí o se frena o va a seguir pasando y va a pasar en peor dimensión. O sea, las consecuencias que pueden venir a futuro pueden ser peores que las que hemos tenido hasta ahora. Sí, Carola, en mi experiencia con el tema de las redes sociales, fíjate, cuando nacieron o cuando yo tuve la dicha, porque fue así en ese momento, la dicha de conocerle, y aún son unas herramientas increíbles que tenemos y han implicado la democratización de la información. Han sido útiles para muchos, inclusive para, estoy seguro que sin estas redes, ni Obama ni Trump pudieran haber sido presidentes. Creo con mucha certeza que es así. Ambos, Obama más con Facebook y Trump más con Twitter, pero ambos, estos dos presidentes lograron mover muchas masas a través de lo que significan las redes. En mi caso, ideas, movimientos, me recuerdo, recuerdo bien, Habú, la organización que yo conformé en Venezuela, su génesis fue a través de herramientas tecnológicas, en ese momento Messenger de Microsoft y Facebook, que estaban haciendo en ese entonces. Con ello articulé, con ello convoqué, incluso Twitter fue mi herramienta para cuando me llevaron preso, poder decirle al mundo que ellos me estaban llevando preso y yo siendo una persona de bajo perfil mediático, fue gracias a esta red que multiplicó la voz y la gente pudo enterarse de lo que me estaba ocurriendo y en este caso derivó en mi libertad. Todas esas herramientas las hemos usado, no solamente los venezolanos, distintas personas que luchan por la libertad en el mundo, pero hoy cuando vemos cómo el poder que le hemos dado a las redes y que en Estados Unidos han sido protegidas porque las apartan de lo que significa ser un medio de comunicación, entonces las leyes que rigen sobre los medios de comunicación no rigen en las redes sociales porque, bueno, es este artículo 230 que el presidente Trump ha venido comentando durante todo este año, preveyendo lo que se veía venir y que es precisamente lo que está sucediendo. Es, si tú en un medio de comunicación hablas de alguien, le dices, nombras a alguien, esa persona tiene derecho a replicar. Si tú como medio de comunicación censuras a una persona que tiene algo que decir respecto a lo que tú has escrito o comunicado a través de este medio, esa persona tiene cómo ir jurídicamente en tu contra y la ley tiene cómo ir jurídicamente contra estos medios. No así es para estas redes sociales porque ellos dicen, no, somos una plataforma y solamente transmitimos lo que dicen unas personas. Y ahí tocaste tú el tema de la propiedad. Entonces también ahora vemos algunos, defensores de lo indefendible, porque es así, poniendo como argumento el tema, no, que esto es una empresa privada, que esto es como cuando entras a un restaurante. Esto no es como cuando tú entras a un restaurante. Esto es como cuando tú abres el grifo del agua en tu casa, sobre todo en los países como los Estados Unidos. O como cuando tú prendes el switch de la luz en tu casa. O como cuando tú abres el, enciendes el mechero en tu cocina. Sí, son empresas privadas las que proveen el servicio, pero lo que proveen la luz, la electricidad en este caso, el agua, el gas, es algo en que ya necesitamos, que ya requerimos y no es así que tú, bueno, porque no, yo, porque sencillamente te sales, te vas, te explotas o no tienes agua. No funcionan las cosas así. Y sin duda, este debate que se abre ahora va a cambiar, tiene que cambiar, y lo decías muy bien con el tema de Angela Merkel. Ya están tomando, ya están tomando decisiones en Polonia. Vi un artículo reciente en Polonia, una ley en la cual se le imponen multas a estas plataformas cuando censuran a una persona, dos millones y medio de dólares, cuando no sea justificado. Porque el problema de todo esto, y quisiera, quisiera para que, quisiera para que tú, para que tú desarrolles, porque te he hecho ya comentario de mi experiencia, el comentario sobre la propiedad y todo esto, pero ya para que tú desarrolles por completo, es una cronología de lo grave lo que ha sucedido. Porque el tema de Trump, solamente, hablemos de Trump por el ejemplo. Trump, censurado por los medios de comunicación oficiales con razón o sin razón, son peleas de ellos, peleas que venían desde su primera campaña. Trump fue muy rudo también con los medios de comunicación al inicio de su mandato y durante su campaña. Y, bueno, sin duda, durante toda su gestión, esto fue una relación que cada día se puso más grave al punto de que hasta lo invisibilizaron en gran parte. Entonces, vimos, y aquí ya empiezo con la cronología de las cosas graves de las redes sociales, y es que, estando en el punto más ágil de la campaña presidencial este año, un medio de comunicación, uno de los poquitos que comunicaban cosas, pero que es el medio de comunicación impreso más antiguo de los Estados Unidos, en este caso, The New York Post, hace una publicación sobre el hijo del candidato presidencial, ahora presidente electo, Joe Biden, en el caso de Hunter Biden, hace una publicación de unos correos, de un tema allí, que afecta la imagen de la campaña de Biden. Esto lo hace un medio de comunicación, esta investigación, esto no lo hizo, no fue que Trump salió declarando la cosa, o que sea, no, no, el equipo de campaña, no, el medio de comunicación con su investigación, con lo que filtró, con sus fuentes, etcétera, hace su publicación. Un medio de comunicación, no que nació el día de ayer, sino, repito, el más antiguo impreso en esta región, en el caso de Nueva York, se hace un montón de años atrás. Ellos hacen esta publicación y Twitter bloquea esa publicación, la bloquea, la anula, lo censura, a un medio de comunicación, los bloquea, y ahí surgen unas denuncias, un debate, etcétera. Ya después de, incluso en ese momento, el dueño del presidente de Twitter, Jack, dice, no, que no está de acuerdo con esa medida, etcétera. Ok, seguimos avanzando. Viene, viene, viene el tema de los reclamos de fraude del presidente Trump y empiezan todas estas tecnológicas a poner etiquetas en todas las publicaciones de Trump y de la campaña y de los comunes, incluso, al punto del COVID, de la campaña, de todas las, muchas cosas, empezamos a ver una cuestión de chequeo que te ponen banners, unos robots te ponen banners porque a veces ni siquiera estás hablando de COVID y el robot si duda que es algo sobre eso, te ponen, bueno, que el COVID para la fuente tal, que aquí, que Trump dice esto es mentira, que esto es mentira, que esto es falso, que un montón de traducciones, entonces, entran en un papel como que si ellos fueran unos editoriales, pero ok, pasa este tema y viene el tema luego de la, la protesta que hubo en el Capitolio que derivó en hechos de violencia, entonces allí, Twitter, Facebook y todos ellos deciden suspender la cuenta de Trump por unas horas y luego deciden y esto es lo más grave que dice Facebook y que dice Twitter que como Trump hace un peligro, o sea, ellos son los jueces del futuro que en el futuro esto pudiera derivar a, entonces ellos se transforman en jueces y del futuro aparte, Minority Report, entonces ellos le van a, indefinidamente, Trump está bloqueado de las redes, pero entonces no solamente Trump bloqueaba las redes, sino que han bloqueado a 75 mil personas que ellos consideran afines a Trump, consideran también a futuro peligroso y han afectado a millones de usuarios incluyéndome a mí porque yo por solidaridad agarro y pongo una foto, tuve que quitarla porque me van a dejar sin seguidores, pongo una foto de Twitter detrás de mi perfil y perdí mil seguidores en dos días y dejaron de seguir a personas que ellos seguían a 6 mil personas de forma unilateral, ¿a quién le reclamo? No puedo reclamarle a nadie, indefenso, si a Trump le bloquearon la cuenta, imagínate que queda para mí simple mortal, no queja nada. Y el que puede lo más, puede lo menos, fueron contra Trump, van contra cualquiera y no hay forma hasta que haya un marco y fíjate que yo soy libertaria que yo diría pues no quiero la intervención del Estado en nada, pero si tiene que haber, en este caso estamos hablando, libertad de expresión es un derecho humano fundamental, si tú no le garantizas a la gente la posibilidad de expresarse, si tú le violentas y le limitas ese derecho, la gente no puede entonces defender sus otros derechos, ¿por qué? Porque en el momento que tú le limitas a alguien que se exprese, ¿qué pasa cuando esa persona vaya a hacer una protesta? No tiene forma que su protesta se difunda, no tiene forma de que lo que está pasando lo pueda decir, no tiene forma de denunciar, no tiene forma de nada, entonces le estás violentando un derecho humano fundamental que incluso puede costarle la vida a la gente, o sea, la libertad de expresión es básica y fundamental, es el principal derecho con el que se garantiza que los seres humanos tengan libertad y con lo que se garantiza las sociedades libres y democráticas, las democracias liberales por supuesto, donde se entiende correctamente para que es la democracia. Justamente todo lo que tú venías ahorita diciendo y señalando es cierto, cuando tú comentabas el hecho de que llegan y le cierran así la cuenta a Trump y que viene, la medida la toman después de una serie de pasos previos, ahí es cuando a uno le queda pero completamente claro que allí hay un espíritu revanchista, allí hay una revancha y hay una decisión personal entonces señor está bien esta es su empresa porque es un proyecto usted creció y es un magnate en las digamos en las plataformas de comunicaciones perfecto pero usted no puede o no debe o sea sus emociones no deben manejar este negocio porque este negocio está prestándole una plataforma y un servicio para que la gente se exprese para que la gente se comunique y no habría problemas si hasta ahora fíjate lo que perturbó y terminó de enrollar todo fue no hubiese habido problema si Parler hubiese seguido funcionando normal en el momento que todas las empresas de manera no sabemos si fue de manera coincidencial o si fue que se llamaron y se pusieron de acuerdo o de pronto pues uno le pasó el dato al otro o se mandaron mensajes por alguna plataforma que ellos tienen o sea no sabemos en qué forma fue pero el hecho de que todos hayan impedido que Parler funcionara ahí ya fue el punto o sea esa fue la gotica que derramó el vaso eso es muy grave claro porque estás dejando a la gente sin posibilidad o sea no te lo permito en mi plataforma y te bloqueo la otra y te la saco tengo el poder para quitarte la posibilidad de que tú te manifiestes allí entonces eso es que poder ilimitado y el poder ilimitado que pasa siempre es negativo nunca va a ser positivo siempre va a causar daño siempre va a afectar la libertad de la gente si tú tienes a una persona mandando a una empresa 45 años que va a pasar incluso con los propios dueños de empresas que va a pasar al acumular poder ilimitado la gente empieza a abusar de su poder entonces tú tienes que siempre tratar de limitar el poder y nosotros los libertarios planteamos limitar el poder obviamente del Estado de los gobernantes de los políticos tratamos de evitar que tengan más poder del que debería tratamos de que sean gobiernos mínimos o sea eso es lo que buscamos creemos que eso es lo recomendado ¿para qué? para que el ciudadano sea el que tenga el poder porque realmente donde tiene que haber la fuerza y donde tiene que estar el poder es en el ciudadano entonces eso es lo que uno busca pero ahorita ves que son y uno defiende el sector privado y uno defiende a los empresarios pero cuando ves que un empresario y el sector privado también está teniendo poder ilimitado y que ellos pueden manejar y eso que no hemos entrado en otros aspectos ¿no? pero que ellos pueden manejar la vida de los ciudadanos tú dices ey o sea esto es otra o sea nosotros no estábamos preparados para esto esto es otra historia esto es otro cuento para el que no tenemos todavía un análisis claro para el que no tenemos todavía normas para el que no tenemos cómo afrontarlo porque la realidad es que incluso en este momento o sea tú ves a gente a gente muy respetada gente muy querida que uno tiene la verdad que uno aprecia mucho y tú los ves defendiendo el derecho a pues de los dueños de Twitter del dueño de Facebook el dueño de Amazon haber tomado la decisión y sí ellos como empresarios tienen la decisión sobre su empresa pero en ese instante lo que pasó me configura otro escenario distinto donde va más allá del tema de propiedad privada o sea donde pasas pasaste de ese punto a otro punto o sea yo no le puedo permitir y cualquiera te dice pero es que el mercado lo soluciona ya debe haber otra red social no las hay no hay hay que ir al punto carola para que nos sigas desarrollando fíjate viene este tema llega a Parler se convierte en la app más bajada en ambas tiendas en Google y en Apple se convierte en el app más bajada porque empieza a migrar todo el mundo o sea desaparecen a Trump que es uno de los seres vivos con más seguidores en Twitter 85 millones de 85 millones de seguidores en Twitter los bloquean y hay 85 millones de personas que los quieren leer porque los siguen no es que no es que en Twitter tú no lees a todo el mundo tú lees al que tú quieres leer porque a los otros los puedes bloquear él tiene 88 a 85 millones de personas que están interesadas en leerlo en verlo en escucharlo y ellos lo bloquean entonces la gente empieza a mirar a Parler las tiendas de Apple y Google cierran la posibilidad de que la gente pueda descargarlo la compañía busca la forma en que se pueda descargar los teléfonos sin pasar por la tienda y entonces llega Amazon y los saca de los servidores y hoy día Blackout Total entonces allí no vemos solamente que es un tema de reglas de Twitter sino que una componente de las grandes tecnológicas y tú lo has dicho muy bien es un tema que nos haría una semana para hablar de todas las aristas que van en contra de los principios de la libertad y en las cuales están involucradas ellos hoy estamos hablando del tema de la libertad de expresión pero sí porque hay tantas cosas que he estado ofuscado pero concentrado y aprovechándote ya esta gravedad de lo que está ocurriendo allí nos lleva a todos como lo has dicho bien a tratar de buscar alternativas de buscar alternativas hemos encontrado algunos encontraron apenas tengo 500 seguidores en Twitter me dijo alguien ya me tengo que ir para otra entonces allá tengo 16 y ya me la quitaron bueno yo de verdad y quiero que tomes un consejo porque sé que tú te dedicas a esto pero yo que durante durante muchos años incluso desde que han nacido he aprovechado todas las que las que he visto en la evolución del internet todas desde la tinchaca ya cuando cuando uno cuando uno flimpeaba ahí de adolescente con niñas y otras muchachitas en México en Colombia y uno carajito también no vayan a decir que Julio andaba cuando yo estaba chamito también uno ahí intercambiando con culturas y escribiéndose con gente de otros países etcétera ya luego ya más más grande y más consciente también de las cosas de la cosa pública interesado en las opiniones etcétera metido en foros políticos recuerdo bien cuando comenzó la era de la democratización de la información entonces estaban los foros de noticiero digital y yo tenía mi usuario allí me gustaba como hacer las acciones que hacíamos nosotros mismos la publicábamos allí y se hacía la noticia entonces era como una mezcla entre lo que podías hacer en el mundo real y el 2.0 y luego Facebook y luego Twitter y bueno todo he visto la evolución pero ahora esto no es una evolución y esto no es una ya esto es una siento una impotencia de lo que está pasando porque me afecta a mí porque a Tron le afecta y él tiene sus abogados y él tiene su forma y él verá qué va a hacer él tiene miles de herramientas para hacerlo pero ¿qué queda para mí? que a mí me bloquee una fuente de información porque le da la gana y ya o sea me bloquean las personas que yo sigo me bloquean las otras alternativas que tengo para tratar de seguirlas entonces solamente tengo que ver escuchar y oír a lo que Jack o lo que Zuckerberg o a lo que Besos le dé la gana que yo vea es grave entonces yo en este tema pensándolo con toda la pasión le dije a todo el mundo elimino Whatsapp voy a eliminar Whatsapp con toda la excusa que hay ahora la voy a eliminar en realidad no me importa poco el tema de la privacidad y todo aquello porque tengo un montón de herramientas para tratar de evitar ciertas cosas y como te digo ese tema da para otra transmisión pero no es por eso es por sencillamente ponerme rebelde me fui a Amazon y cancelé el contrato de Amazon Prime no les pago más mensualidades Amazon Prime por cierto me ahorro unos realitos porque tenía ese bill ahí sacando dinero y a veces tú entonces todo lo que todo lo que es prescindible lo estoy lo estoy eliminando lo que se puede sustituir lo estoy sustituyendo como en el caso de Whatsapp dije bueno cero Whatsapp me voy a Telegram y a Signal he estado pensando porque hay mucha gente que no que no conozco empiezan como con el tema bueno una transición dejar el Whatsapp en la computadora y revisar en las noches ciertos mensajes pero lo que sí es que de mi teléfono sale y Facebook lo saqué del teléfono también lo saqué del teléfono revisó Facebook en la computadora en la casa porque en realidad Facebook no tiene mucha utilidad demasiadas cosas a mi gusto tiene demasiadas cosas ahora que ni siquiera sé usarlo entonces lo prefiero tener en mi en mi casa lo reviso desde la computadora ahí he bajado un montón de instrucciones para reducir toda la información que ellos puedan acceder etcétera ok son medidas que he hecho Carola cuéntanos qué podemos hacer cuáles son tus recomendaciones en esta era tan oscura que estamos viviendo desde ahora tú como social media qué nos recomiendas ante esto que está sucediendo fíjate que ok voy a llegar a eso pero antes te quiero decir algo que te lo voy a dejar allí como para que lo pienses y después entonces también lo tratas en otro programa nosotros hablamos nada más del hecho concreto de ahorita justamente tú lo estás diciendo nos metimos en el tema de Trump que además es un tema que también despierta nuestras emociones también nos exalta porque obviamente nos sentimos o sea si le quitan el derecho a Trump me lo están quitando a mí nos sentimos también vulnerados sencillamente y debería hasta el más izquierdista ñangaroso debería también sentirse afectado porque en algún momento la censura no va a distinguir o sea en un principio sí pero ya después cuando esto avance no va a distinguir entre derecha e izquierda unos y otros va a afectar a muchos incluso del área de ellos entonces pues debería debería ser que la gente despierta y entienda cuál es su derecho pero te voy a poner un poquitico más allá y esto lo hablaba hoy con el director de la Tampouse el medio en el que estamos ahorita en el proyecto que estamos trabajando que es un medio liberal hablaba con Gustavo Alenza Gustavo Blanco Alenza de ese tema y mira es más él me decía Carolina mira fíjate en la parte de lo que no hemos abordado que es la parte de toda la información que esas empresas durante años han acumulado de nosotros todo el poder que ellos tienen para saber y manipular todas las situaciones tienen tanta información que pueden intervenir en los políticos pueden montar y bajar del poder al que quieran o sea tienen todos los datos nuestros absolutamente todos saben lo que lo que queremos ver lo que no queremos ver lo que nos gusta lo que no nos gusta cómo o sea tienen toda la información de nosotros o sea podrían hacer podrían si tuvieron malas intenciones que esperemos que no las tengan pero hay que también pensar en esos escenarios si hubiese alguna mente macabra podría estar haciendo experimentos ¿sabes? experimentando con la gente viendo a ver cómo va con la gente viendo a ver hasta qué punto por ejemplo tú te acostumbras a que cuando tú decías el tema de las noticias que te las ponían como que no eran noticias verdaderas sino un fake news mira con el tema de fake news yo en el anterior medio que estaba publicamos una información que era completamente cierta pero nos incluso porque ellos tienen como un grupo de medios que son los que los que determinan cuáles son las informaciones falsas o verdaderas bueno ese grupo de medios que ellos tienen calificaron que la información que nosotros habíamos publicado era falsa y nos las bloquearon en facebook y nos mandaron notificaciones que o sacábamos esa información o ellos nos cerraban la página o sea después que habíamos trabajado con la página que se le estaba pagando publicidad que se estaba haciendo tanto en alianza digamos con esa plataforma porque de alguna forma no trabajaba también en alianza pues no puede ser que otros calificaron que lo que nosotros habíamos publicado era falso entonces ahí tú dices eso es gravísimo ¿por qué? porque ellos están decidiendo y ponte que ellos se acostumbren a decirte a ti esto no es lo que vas a ver porque esto es falso y si te sales del carril pues te saco entonces para que la gente no sabe no la saque la gente se va acostumbrando la gente se va adoctrinando la gente se va metiendo por la vía por ese tubo que ellos quieren y cuando llegue un momento donde ellos si están haciendo si hubiese una mente macabra haciendo un experimento cuando ellos lleguen en un momento y vean que tú estás dócil completamente te empiezan a poner solamente la información que ellos quieren o sea que pasa en ese caso no eso no te lleva a pensar no te configura también un escenario así como obviamente con sus diferencias pero como a la novela en 1984 o sea no te lleva así a ese gran hermano que transmite esa situación en la que tú nada más podías ver lo que decidía el que tenía el poder ese gran hermano era el que decidía que era lo que tú veías y todo el tiempo bueno te pueden llevar esa situación ¿por qué? porque ellos están decidiendo y además conocen todo lo que a ti te guste o sea simplemente te van a dejar y que entras tú entras como en una burbuja que nada más ves el mundo que tienes no ves el otro mundo más allá no vas a ver otras realidades entonces allí existe un peligro real porque si eso lo llevas a los políticos ellos pueden poner y quitar a gobernantes ellos pueden llevar a la gente donde la gente quiera eso por un lado ahora vas a responderte lo que me dijiste que recomendaciones ok mira esto es complejo porque la gente está acostumbrada efectivamente a utilizar las plataformas pero yo creo que aquí toca unas decisiones personales de de cada quien que como tú lo has hecho o sea tomar la decisión y decir bueno ya no voy a utilizar porque obviamente esto es negocio para ellos whatsapp es de facebook facebook es pues una empresa grandísima a nivel mundial y no solamente tiene esa tiene instagram tiene todas estas plataformas entonces ¿qué podrías hacer? bueno tienes que ir dejando de utilizar esas plataformas migrar a otras plataformas bueno complejo porque en este instante existen si existen plataformas porque si existen redes sociales pero son con esas características donde estén tus audiencias donde estén tu comunidad son diferentes todas todas son unas de otras son bien diferentes y son muy poquitas o sea que donde tú porque estas grandes estas big tech han concentrado o sea si tú quieres conseguir a esta gente tú sabes que tú te vas a facebook o te vas en segundo lugar te vas a instagram después entonces vas a pasas a otras a youtube pasas a otras plataformas entonces ¿qué va a pasar cuando tú empiezas a migrar? lo que sería lo ideal que todos al mismo tiempo empezáramos a usar menos esas plataformas empezáramos a desplazarlos para que sintieran para que sintieran el golpe en el bolsillo para que comprendieran que lo que están haciendo no es correcto que tampoco pueden manejar y jugar así con la gente e irse a otras plataformas pero también hay que buscar alguna manera de tener una fuerza ciudadana para decirle a estas plataformas porque o sea los otros dueños de las otras plataformas también se van a ver tentados a hacer lo mismo que hicieron estos otros entonces cuando uno va migrando uno tiene que dejarle claro a los otros mira o sea si voy a usar tus plataformas tú vas a hacer dinero conmigo porque vas a hacer dinero porque yo uso tus plataformas te voy a dar la oportunidad y tú me estás dando a mí tú me estás regalando el servicio porque cuando te lo dan de manera gratuita te regalan el servicio pero te lo están cobrando por otro lado porque te ponen publicidad te ponen te utilizan como sacan los datos tuyos para utilizarlos y vender la base de datos o sea toda una serie de de uso le dan a la información que sacan de ti entonces a esas otras plataformas hay que de alguna manera dejarles claro y sí ir migrando ir migrando utilizar telegram telegram es diferente al principio uno no como que no se acostumbra porque son como muy distintas pero después después le vas tomando también el gusto vas comprendiendo es como lo mismo cuando había hi-fi era una la que había antes que ya ya no me acuerdan de hi-fi había otra necloc algo así se llamaba no sé si la recuerdas hi-fi sí claro me acuerdo myspace creo que necloc y habían como tres cuatro más que estaban más o menos en esa época de hi-fi y antes de hi-fi estaba una de microsoft o sea habían varias y qué pasa cuando la gente va saliendo y va dejando utilizar esa plataforma en venezuela hay un ejemplo buenísimo con el tema de mesajería yo recuerdo que allá no solamente era un teléfono sino un sistema operativo único que era blackberry y ricos grandes pobres chicos todo el mundo tenía que comprar blackberry porque era la forma que adoptamos de comunicarnos cuando la gente cuando se puso de moda instagram y que no se podía con el blackberry en ese momento sino se pudiera con los iphone entonces mucha gente empezó a mirar al iphone y a buscar las alternativas parecidas a iphone para usarlos entonces eso llevó cuando se desprendieron del sistema operativo de blackberry a usar whatsapp que era desconocido y tú decías oye pero que whatsapp entonces uno lo veía así como que pero como es eso y uno lo veía así como estamos viendo ahora a telegram pero telegram no está tan lejos de la cantidad o sea no tan lejos como en ese momento estaba whatsapp de las otras telegram ahora ocupó un mercado de 500 millones de personas usuarios solamente el día de ayer se sumaron 25 millones de usuarios más a esta plataforma yo de verdad que lo tengo desde hace un tiempo pero no 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 es como que no lo he no lo he usado en plenitud solamente lo tenía allí como como un respaldo y bueno ahora darle todo el uso que se pueda ¿no? fíjate esta telegram está signal están también otras pequeñas plataformas hay una de videos bueno tiktok a mí me encanta tiktok o sea yo estoy encantada enganchada con tiktok es una plataforma maravillosa primero ahorita no te ponen publicidad porque están arrancando segundo te permiten conectar con tus intereses o sea es como más la gente anda como en una en una nota muy positiva de colaborar de aprendizaje o sea tiktok es una plataforma maravillosa y aparte de tiktok tienes otras plataformas de videos que están también que existen que son pequeñitas hay otras plataformas que claro lo que pasa es que también las han estado utilizando para o se han difundido para otro tipo de cosas también es que uno empieza a llegar por ejemplo te acuerdas tango es una plataforma para comunicarse lo que pasa es que ha sido en los últimos años utilizada pues para ver a muchachas allí bueno igual que onlyfans onlyfans es una plataforma solo que fue invadida por gente que está mostrando su cuerpo está negociando con lo que llaman ahora va a abrirme un onlyfans a ver si hacemos algo en esta crisis lo que llaman ahora entretenimiento de adultos están haciendo usadas para eso pero finalmente son unas plataformas que pasa si mañana llegan 15 millones de personas 20 millones de personas a un tango que pasa con esa aplicación sabes o sea pasó algo importante en Signal hace como tres días que es lo es lo mucho dijo como que usted en Signal nada más dos palabras dijo y se dispararon 500% las acciones subió cinco veces más el costo impresionante la subida de Signal en contraste con Twitter que lleva dos días en decadencia total ayer bajó hasta el 11% luego tuvo una leve recuperación cerró el día con 6% en pérdidas 5 mil millones de dólares en pérdidas en la bolsa el día de ayer y hoy el mismo camino hoy tuvo la misma tendencia a la baja fuertísimo igual en menor proporción pero igual la tuvo también Facebook y Amazon es que claro mira cualquier o sea cualquier inversionista cualquiera que esté metido en el mundo de los negocios va a entender que lo que pasó allí fue que hubo decisiones tomadas desde las emociones y esas decisiones tomadas de las emociones que pueden ser porque ellos tienen vinculación o pues digamos conectan con un discurso político determinado o bueno tenían su su deseo de vengarse o decir ah bueno me desquito ah tú nos querías embromar a nosotros ahora somos nosotros sabes esa toma de decisiones obviamente en el sector empresarial de esa forma así emocional en el sector empresarial no o sea no trae buenos resultados no trae confianza no trae seguridad eso pues obviamente va a traer de consecuencia estas empresas y Facebook creo que ha crecido tanto pero tantísimo que de alguna manera pierde como como la perspectiva mira en un principio yo recuerdo que por ejemplo cuando yo tenía algún problema para ingresar yo tenía mecanismos fáciles para recuperar mi cuenta yo tuve algunos problemas este yo tuve coronavirus a finales de año se me dañaron mis teléfonos yo no he podido pasar a Venezuela obviamente o sea perdí el chico el que tenía la conexión o sea me pasó de todo total que yo no pude entrar a Facebook más porque mis o sea mis computadoras que eran los dispositivos que siempre usaban se dañaron y pues listo no tuve más opción resulta ser que yo digo bueno me pongo por todos los mecanismos a tratar de recuperar mi Facebook yo digo bueno perfecto me van a pedir mis documentos aquí están mis documentos mi cuenta está claramente identificada yo tengo con esa cuenta un montón de años yo con esa cuenta he creado comunidades muy grandes comunidades virtuales grandes y yo con esa cuenta he hecho campañas he pagado publicidad a Facebook o sea he trabajado con marcas y he estado en la parte del business center o sea con esa cuenta he hecho de todo o sea he estado en capacitaciones de Facebook o sea estoy claramente identificada por ellos no tengo forma o sea no tengo manera de recuperar mi cuenta o sea quedé con una cuenta en el aire o sea solo si llego a Venezuela y logro tener acceso a un correo que solamente puedo tener acceso allá yo puedo tener la posibilidad de recuperar Facebook y tú dices ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? o sea que tú le escribas y que no o sea yo creo que crecieron tanto o sea es tanto tanto que ya no tienen ya no tienen forma de prestar un buen servicio ya no tienen forma de atender a los simples mortales que somos los usuarios porque están dedicados a enfrentarse a los poderosos y fueron todas ellas para que sepas que si hay una vinculación Facebook Google Twitter Amazon las grandes tecnológicas en California las que recaudaron el dinero de la campaña los mayores contribuyentes del candidato y hoy presidente electo Biden fueron los que más contribuyeron hicieron potes gigantes una de ellas contribuyó con 200 millones de dólares que no es cualquier cantidad claro la estamos llegando al final de esta transmisión el tiempo tú sabes cómo es el tiempo donde se publican estas transmisiones y nos limitan danos una cápsula una cápsula ahí de un minuto para que te despidas de nosotros y antes te agradezco por haber participado esta noche ha sido bien amena esta conversación y sobre todo nos ayuda a todos a tener una percepción de una persona profesional como tú sobre este tema bueno fundamentalmente quiero que recuerden y siempre lo tengan presente la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y es un derecho humano de doble dimensión el día que se le viola la libertad de expresión a una persona se le está violentando el derecho a las otras personas de conocer qué quería decir esa persona entonces eso siempre ténganlo en cuenta es un derecho humano de doble dimensión cuando te violan el derecho a ti no solamente te lo violan a ti se lo violan a millones se lo violan a todos los que querían conocer los que tenían derecho a conocer tu visión la libertad de expresión siempre tenemos que defenderla y evitar la censura previa hay que tratar de buscar que jamás que jamás exista ningún motivo para censura previa hay unas razones para legales legalmente aceptadas que las ha aceptado la corte interamericana y la comisión interamericana pues han decidido durante años después analizar muchos casos en cuáles casos se puede intervenir para limitar la expresión de los ciudadanos pero solamente es en casos de fuerza mayor casos de por ejemplo atentados o sea que esté en peligro de seguridad nacional o en protección de la honra de por ejemplo los niños que son personas que son pues seres vulnerables ¿no? en esos casos hay límites con todo lo demás no debe haber límites mira yo puedo estar en desacuerdo con lo que tú digas me puedes caer mal te puedo detestar como por ejemplo muchos pueden detestar a Trump les puede caer muy pesado pero había que respetarle su derecho a que él se expresara que no te gusta lo que dijo bueno había también que evaluar si lo que él estaba diciendo realmente era una violación o si realmente él estaba destilando odio e incitando a la gente a hacer algo que yo sepa Trump nunca mandó a matar a nadie puede ser que a mi Trump no me caiga bien porque Trump realmente por lo menos a mí en lo personal me parece que hay momentos en los que uy que se pasa pero caramba o sea el hecho de que él haga eso y que yo diga Dios mío que insoportable no significa que yo tenga que limitarle lo que él va a decir o sea eso de plantearle me gusta cuando callas porque estás como ausente no debería decirse jamás o sea este poema famoso no debería decirse jamás eso es desde ese punto y desde el punto de vista de qué hacer con respecto de manera práctica cómo usar yo les recomiendo que empecemos a utilizar otras redes sociales mire acérquense a TikTok acérquense a Twitch es otra hay otra déjame ver que la tengo aquí en el teléfono hay una que es muy muy simpática de videos también que está ya te digo que guay es otra es otra que yo la conocí hace poco que es de video y yo dije oye que la gente se está comunicando también existe son unas comunidades muy chiquitas pero existen también comunidades allí comunicándose existen otras plataformas chiquiticas lo que es que ir migrando a esas otras plataformas y entender que no se le puede tampoco dar el poder absoluto a ninguna plataforma a partir de ahora hay que cuidar eso y hay que entender también que hay que crear unos marcos hay que crear unos barcos donde esto esto se pueda manejar y si tienes la posibilidad de desarrollar tus mecanismos personales de comunicación desarrollen o sea que busquen alternativas hay de pronto herramientas que pueden servir para constituir redes sociales yo recuerdo que había hace unos años una plataforma que se llamaba NIM NIM permitía construir una red social personal o sea tú podías pagar la plataforma no era muy cara por cierto era como 80, 100 dólares al mes y te permitía no sé 200, 300 personas o sea era bastante razonable o sea tú podías construir tu red social de la gente que te interesaba con la que te interesaba estar comunicado a nivel mundial entonces quizás empezar a apostar a que uno tiene que ir buscando tener sus propios espacios o sea tener su página y en su página tener su red social tener sus espacios donde tú cuentas con tu gente porque el día que te Facebook te silencia Facebook te quite la cuenta Facebook no te deja entrar porque te mudaste de país y entonces se te dañaron los teléfonos como me pasó a mí entonces ahora Facebook no me reconoce ni siquiera ven mis documentos o cuando digamos por Instagram Instagram decida quitarte la cuenta o la hackean como ya ha pasado y te roban las cuentas con algún hackeo o sea en esos momentos tú tienes o sea no pongas todos tus huevos en la misma canasta sino que ten distintos canales de comunicación para que tú tengas cómo defenderte y cómo estar también comunicado a través de distintos canales eso fundamentalmente para protegerse por ahora y para tratar de que el poder esté allí limitado y equilibrado distribuido el poder para que no haya abusos es así muchas gracias Carola por este contacto cuento agradecido primero y contamos contigo para profundizar más con este tema que tiene mucho 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 que cortar muchas aristas más allá de la propia libertad de expresión agradecidos con Carola Briseño ustedes pueden seguirla a través de su red social acá creo que este es twitter carolabriseño ahí se las dejo ahí abajo en el banner nos despedimos esta noche muchas gracias a todos ustedes por conectarse a net noticias por transmitir en diferido Dios patria y gloria resistencia hasta la victoria gracias Gracias.